La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Auspicia Palabra Rural Seminare En forma pura o en cruzamiento, limusín produce la res de mayor valor ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a Palabra Rural Estamos comenzando un programa realmente muy variado Inicialmente una nota que le hicimos al ingeniero Juan Alberto de Petris Comenzada ya esta presente campaña agrícola de granos gruesos Para hablar justamente de su especialidad, el mercado granario Tuvimos un año, una campaña 2021 buena Para el productor es mucho más importante tener un buen año climático A lo mejor que tener buenos precios Este año para toda esta zona, este año que pasó, ¿no? La campaña 2021 para toda esta zona del oeste de Córdoba Y de San Luis climáticamente fue muy buena Entonces tuvimos un año bueno Bueno en rendimientos, bueno en precios Respecto a esta próxima campaña 2021-2022 Como te decía, la superficie de maíz de segunda va creciendo respecto al maíz de primera En esta zona todavía la siembra no terminó La humedad del perfil está bien por ahora A pesar de que se pronostica todavía un año niño Y como el año no terminó A pesar de que tenemos buena humedad Tuvimos un buen clima en la siembra Que permitió avanzar quizás a un ritmo mejor que el que nosotros pensábamos En porcentaje de superficie Tenemos que tener presente que todavía falta mucho para llegar a la cosecha ¿Se privilegió este año debido a las condiciones climáticas que sobió Inesperadamente, en forma prematura, ¿no? ¿Se privilegió este año la siembra del maíz de primera en detrimento? No, no tanto No tanto Yo creo que yo me referiría a que quizás se adelantó Se adelantó tanto la siembra del maíz que nosotros conocemos como maíz de primera Como el maíz que nosotros conocemos como maíz de segunda Debido justamente a que hubo buenas condiciones Que el año pasado no las hubo El año pasado no las hubo Entonces tenemos un año respecto al tema de implantación del cultivo Tratamiento de maleza, fertilización Que vamos algo adelantado a lo que sería el promedio histórico, ¿no? Además se han producido lluvias normales Pero espaciadas, no lluvias de volumen Como tú sabes, en esta zona siempre hay escurrimiento superficial Se pierde parte de esas precipitaciones Pero este año no Este año tenemos buenas condiciones respecto a ese tema En el oeste de Córdoba y San Luis Ha habido un crecimiento aproximado hasta ahora Del maíz de un 5 o 10% Quizás en alguna zona algo más Y quizás vamos a perder algo de área de soja Porque además tenemos algo más de girasol Algo más de sorgo Y quizás el área de soja va a bajar algo Sobre todo en la parte de San Luis A pesar de que todavía tenemos Los precios del año 2022 Digamos de la campaña 21-22 Los precios son relativamente buenos Son menores a los que vemos ahora También vemos que hay mayores costos de producción en dólares Nosotros estimamos al comienzo Por allá por junio Que los costos de producción De la cosecha 21-22 Iban a ser un 10% mayores Y yo creo que ahora nos estamos aproximando A un quizás 20% mayor Hubo subas significativas En algunos insumos Como los fertilizantes Como algunos productos químicos Y además bueno Tenemos, tuvimos meses Con una inflación del 4% Promedio Y con una devaluación Que es lo que se mide el precio de los granos Del 1,5 Que ahora se ha acelerado Estos últimos 20 días Donde creemos que eso tiene que ir Apareado con la inflación Pero bueno Lo que se perdió, se perdió Lo que quiere decir que eso repercute En los costos de producción Que como te digo Para ponerle una cifra Hoy diría Que van a subir un 15-20% Y entonces la rentabilidad Para el año que viene Va a ser menor Que la de este año que pasó Y hay que tener en cuenta El tema climático Que estamos en un año Pronosticado Con precipitaciones Inferiores a lo normal Sorpresivamente hasta ahora Vamos bien Que la rentabilidad Todavía es buena Con estos precios Como te decía Va a ser menor Y el productor sabe Que va a ser menor Que la del año que pasó Pero el productor Siempre apuesta A eficientizar Su explotación Y sabe De que Lo peor que le puede pasar Es bajar La tecnología Ya tiene un camino Hecho Sobre eso ¿Por qué? Bueno Porque la tecnología avanza Vos lográs materiales Con mejores rindes Soja Maíz Si vos pensás Los rendimientos De un maíz De hace 20 años atrás Hablemos del maíz Que es el cultivo base De esta zona Si vos pensás El potencial de rinde De cualquier híbrido de maíz De hace 20 años atrás Ahora Es probable De que haya sido Un 40% menor ¿Y cómo se logró eso? ¿Cómo se logró Que hoy tengamos Los rendimientos Que tenemos Y estabilizados? Bueno No solamente Con la genética Del maíz Sino con La tecnología De uso De insumos Y sabe De que si Disminuye De esa tecnología Los resultados Son pobres A veces Yo creo que El productor argentino Es un productor Que quizás Está a la par De 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 un productor Del primer mundo Vos me decís Estados Unidos Que nosotros Muchas veces Lo miramos No A lo mejor Como una simpatía política Porque puede ser que no Pero convengamos Que toda la tecnología Que nosotros usamos En maíz En soja Que son nuestros productos Base Viene de allá La maquinaria agrícola Los productos químicos Los materiales Híbridos Entonces Bueno Nosotros siempre Estamos mirando Cuáles son los avances En ese país Que además Tiene Su base de cultivo Igual que el nuestro Soja y maíz Fundamentalmente Y no Yo creo que el productor argentino Está muy bien preparado Técnicamente No solo eso Sino que está Muy bien preparado Para lidiar Con los infortunios Político Económico Climático Que los productores Del primer mundo Y me ha pasado Muchas veces Me ha pasado muchas veces Verlo Cuando tienen algún problema De algún tipo Que puede ser político Que puede ser económico Se encuentran como perdidos Porque no están acostumbrados El productor argentino De años Y años Y años Y años De políticas erráticas Ha aprendido a moverse En este ambiente ¿No? Es así Tal es así que La pregunta sería Ya referida a ese tema Che ¿En qué contexto Se mueve el productor? Fuera de la parte técnica Que es lo que hablamos Técnico-climática ¿En qué contexto se mueve? Bueno En el contexto Que se mueve cualquier habitante De la República Argentina Y eso lo demuestran Las encuestas hechas A los productores De estos últimos dos meses ¿Cuál es su mayor problema? La incertidumbre política Cuando uno En las encuestas Que le preguntan A los productores Bueno ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que vos estás viendo? ¿Cuál es el problema que tenés? La incertidumbre política La incertidumbre económica Y que lo que él necesita No es compartido por el gobierno Amigos Les proponemos un breve corte Y en momento nomás Continuamos con otros temas En Palabra Rural Aquel que no vio la aguada Mojón de huesos Gracias por ver el video